¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy ya aquí, en el jueguito, he traído... he venido hasta la atalaya, he traído, digo yo, por la cara. Me he venido hasta la atalaya, tenemos aquí, está lloviendo, y hay que quemar esto. Vale, no tengo otro cetro, no, no tengo otro cetro de fuego. A ver, ya enseguida vuelve, tranquilitos, hay que quemar esto. El problema es que está lloviendo, entonces es complicado. Su madre. Vale. Montón de leña, examinar, discusiones, cari, 10 montañas de leña, 120 rupios, adesorio, 3 tiendas, anotaciones, vale. Montón de leña, vamos a poner un montón de leña aquí. Unos cuantos montones de leña. Montones de leña, vamos a coger 5. Los soltamos aquí. Ahora tiramos un pedernal, que no sé dónde lo debo de tener. Aquí. Tengo 40 pedernales. Vamos a dar 2. Y con algo de piedra. Buah, venga ya, lo rompí. No tengo nada más de piedra, tío. Bueno. Con esto. No prende. Como está lloviendo. Lo que puedo hacer es fácil. Vamos a poner un techo. Con la ultramano. Vamos a traernos esto. Con esto. Fácil y sencillo. Hacemos un techo para que deje de llover. Y de esa manera poder hacer que prenda. A ver, súbete un poquito. Y acóplate ahí. Bueno, en verdad, igual ni hace falta. Si esto... Lo levantamos. Lo giramos. Igual somos capaces de hacer... Que se sujete contra ahí. Y ya... Es suficiente. Venga. Funcionas. Tu madre. Hay que hacerlo más grande. El techo. Para que... Ahí. Nos queda otro aquí. Ahí estamos. Esta madera es más corta, ¿no? Me parece a mí. Si la acoplamos... Esperamos. Este pedazo de tablón podría ser suficiente. Vamos a tirarlo aquí. Se cae. Acoplarlo aquí. Y este... Tal que aquí. Y hacemos lo mismo. Básicamente... Lo acoplamos aquí. Con esto... Lo giramos. Lo rotamos. Y vamos allá. Ahora es demasiado grande, ¿o qué? El cetro de rubí se me ha roto. Me cago en todo lo cagable. Vale. No tengo... No tengo nada, tío. Porque esto... No se rompe. Y es que aún encima no tengo hacha tampoco. Y dices... Bueno. Aún puedo... Eso es solo quemando. Ah, pero mira. Ya me permite abrir. Perfecto. Pues ya está. Conseguida la atalaya. Seguro que a muchos no se os ocurría lo de poner los techos para quemar. ¿Eh? Listillos. Ah. Vamos a saltar. Y tenemos nueva atalayita. Conseguida. Y nueva zona de mapa. Conseguida. Creo que toda la zona de la derecha ya está. Vamos a intentar ir a un santuario. Y cerramos el... Capitulito. Pues vaya agujero hay ahí. Del subsuelo. Mira, un colog. Ahí en lo alto de la piedra. Os diría que es un colog. Con esto... Yo diría que sí, ¿no? A ver, podemos hacer el colog. Pues sí, toda la zona de la derecha. Bueno, me falta esta zona de aquí. Y ya estaría. Porque esto lo considero zona central. Y esto ya zona de la izquierda. Así que vamos bastante bien descubriendo mapa. Son pocos... Habrá muchos santuarios por aquí. Y... Y ya está. ¿Dónde está? No veo ningún... Ningún santuario así a la vista, ¿no? Muchos huesos. Tío, ¿veis algún santuario? ¿Dónde está el santuario de esto? No, el... La montaña. Vale, tío. ¿Dónde está la montaña del colog? O sea, ya... Es esa, ¿no? Yo diría que es esta. Mira, veo un santuario... Allí. Vale. Creo que lo he marcado con la runa roja. Así que ahora... Veremos... Creo que era esta piedra. Ya dudo de... De si es esta... Montañita. Era en lo alto de una montañita. Se veía bastante claro que era un colog. Pero bueno. Vamos a ver. Y será colog de flechas. De... De arco. No he ido a por más resistencia. Y eso que ya tengo... Y ahora cómo subo. Ahí estamos. ¿Dónde apareció? ¡Ey! ¡Wow! 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 Vale. Conseguidito el colog. Vale. No sé ni dónde se canjean. Tengo 24. La verdad. Y dijimos... Y dijimos... Runa... Ahí está. Porque ese santuario... No lo tengo. Vale. Digo, a ver si voy a ir... Y resulta que ya lo tengo. Porque no sería la primera vez que meto... Esa pata. La verdad. A ver. No vamos muy rápido. Pero bueno. Vamos a llegar. Medianamente cerca. La mierda es... Si caes en agua, ¿no? ¿Podemos ir a una zona en la que llueva menos, por favor? Parece que ya va a salir el sol. Me voy a arriesgar. Pero... Estoy medio dudando si vamos a llegar, ¿eh? Aquí abajo veo fuego. Es verdad. Ahora que veo... Me he acordado. Vamos a caer aquí. La posta del lago. Vale. ¡Eh! La lluvia nunca me frena. Es tu primera vez aquí. Ta, ta, ta. Venga, hasta luego. Puedes quedar todo a mí. Ta, ta, ta. ¿Qué se te ofrece? Eh... Nada. Fuera. Hasta luego. Venga. Esto es un sin vivir. Que me dé... Era este el que marcaba... Era este el que marcaba... El que marcaba misióncita. ¿Qué monstruo? Eh... Tras la catástrofe aparecieron tres cuevas no muy lejos de aquí. Una cerca del lago... Telie... O Telye... Lago Ronia... Y... Lago Raloc. Aunque lo cierto es que con este tiempo de perros apenas se ve nada. En ellas hay muchas gemas luminosas y que la gente aprovecha... Aprovechaba que venían a la posta del lago para acercarse a verlas. Pero un buen día unos monstruos, tres hermanos gigantescos, decidieron asentarse en el paso de Taran al noroeste. Ahora cada uno vive en una cueva. Si no hacemos algo, la gente dejará de visitar las cuevas y la posta se verá directamente afectada. En fin. Tengo todas las de perder. Porque si no va... No se van a ir así como así. ¿Vale? Oye, no era aquí y vas a dejar de llover, tío. ¿De aquí puedo coger algo? Manzanas y un coco. Bien. Ah, no. Dos cocos. Unos plátanos racios. Vale. Y por lo que veo aquí... Un pozo. Pero sabéis que os digo. Voy a ir primero a arriba. Ahora cuando llegue, deje de llover. ¿Me resbalo? Sí. Venga. A ver qué más podemos coger por aquí. Vamos a coger esto. Una azada. Puedes dejar de llover. Una antorcha que no me entra. Y este estamos con esto. Vamos a ver. Vamos a plantar, como siempre. Rodeando esto. Voy a hacerlo de atrás alante. Porque si no... A ver, tampoco quiero darle al tío. Y ahora esto... Yo creo que... Vamos a ponerla grande. Y ahora se va a caer hacia un lado. Así que... Tapamos con esto. Y tengo que hablarle desde el otro lado. Para que lo suelte. Esperemos que no se caiga para esta apertura. A ver, suéltalo. Sí. Sí, se aguanta solo, efectivamente. Llevaba tiempo sin ver a este tío, ¿eh? Llevaba tiempo sin verlo. Se hace un poco repetitivo. Porque al final siempre estoy haciendo la misma estructura para mantenerlo. 20 rupias. Uh, bolas de arroz. Ataque en tormentas. Vale, por una estancia. Pues mira. Pues es lo que nos llevamos. Vamos ya al... Quiero venir con mi amigo. Es que esos me dan bastante perecilla, la verdad. Vamos a subirnos aquí. Parece altito. Pero yo creo que algún impulso podría darle. No lo sé. A ver qué nos dispara en este santuario. Espero que no sea muy largo. Porque al final ya llevo casi 20 minutos de vídeo. Tampoco quiero que sea muy largo. Pero bueno. Si es muy largo, pues... Cosas que pasan. O puedo dejarlo justo en la puerta. Y hacerlo en el vídeo siguiente. ¿Qué os parece? Pues venga. Voy a ir terminando el vídeo por aquí. Ya me veis arriba. Uh. ¿Qué le ha pasado a la cámara? Que no enfoca. Pues nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No os falléis. Chau. 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 ¡Gracias!